Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cura para el Alma, el programa que cuenta historias verdaderas. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Y los hechos dramatizados a continuación, los cuales se han realizado con la autorización del invitado. La historia de Ramiro López, un hombre nacido en Yopal, Casanare, hace 44 años, ha estado rodeada de predicciones. Él afirma que desde pequeño, Satanás le entregó algunos dones, entre ellos los de la adivinación, los cuales hicieron que se convirtiera en el centro de atención entre primos y amigos del barrio, con quienes empezó jugando a adivinarles cosas. Adivine cuántos papelitos tengo. En esta tiene cinco. Y en esta tiene siete. A la orden, el extracto multivitamínico que sirve para curar... A los 13 años, cansado de la pobreza que vivía en su casa con su mamá, decidió dejarlo todo e irse a probar suerte a Bogotá, donde trabajó de la mano de un hierbatero que vendía extractos milagrosos en la calle, donde una vez más, Ramiro demostraba sus poderes de adivinación. ¿Usted tiene un familiar enfermo? Sí. Sí. Se ha morido. A los 15 años, y debido a su éxito, decidió trabajar sola. Ya su familia hermosa fallecía. No, son mentiras. Sí, hermana, buenos días. Buenos días. Según Ramiro, a los 25 años y consciente de que cada revelación era precisa, decidió dejar la calle y montar su propio consultorio. Es que mi esposo me dejó hace dos meses por otra mujer y estoy desesperada, necesito ayuda. Yo se la puedo brindar, pero se lo traigo humillado, atado, ligado, lo pongo a comer en sus manos. Pero antes le quiero advertir una cosa, yo trabajo con magia negra, yo no trabajo con magia blanca, yo trabajo es con el diablo, ¿usted decide si me encomienda su trabajo a mí? No importa, yo... Sabía que la persona que llegaba a él necesitaba algo de privacidad para ser atendida. ¿Deme la fecha de nacimiento de él? El 20 de octubre de 1940. ¿Cómo es su nombre completo? Marta Rodríguez. Hoy, un barrio al sur de Bogotá, es la referencia para todos aquellos que llegan en busca del chamán llanero, para que les ayude a solucionar sus problemas. Así el precio que tengan que pagar, sea el de quedar ligados de por vida a Satanás, Lucifer, Satán, Belzebú o Teucel. Hice el pacto con Satán por amor, y él hace ya varios días regresó a nuestra casa. Regresó con mis hijos, que era lo que yo quería, porque él se fue detrás de una mujer. Si hubiese estado haciendo mal, alguien se daría, me daría miedo. Pero yo quería simple y sencillamente recuperar mi familia y que mis hijos tuvieran a su papá. Yo hice un pacto para tener oro, riqueza, poder y millones, muchos millones, porque siempre fue lo que anhelé. Y gracias a eso, pues, tengo mi casa, mi carro, tengo a mi hijo súper bien. Y pues, todo lo utilizo para ayudar a mi familia y gracias al chamán, gracias a la victoria de poder de Satanás. Ramiro afirma que su poder y sabiduría se los debe a Lucifer. Asegura que hace pactos con el demonio para que la gente tenga todo lo que anhela, dinero, poder, amor, fama, belleza y salud. Para él no hay problema, por difícil que parezca que no pueda ser solucionado. Y los resultados, según él, se ven al otro día de hacer el pacto, ya que trabaja con magia negra. Si quieres, yo te hago un pacto para tener oro, tener riqueza, tener dinero, tener poder, tener millones. Las imágenes que veíamos corresponden a la versión que nos dio el chamán llanero sobre la manera en que se involucró con la magia negra, con Satanás, su padre, como le llama. Él ya está aquí con nosotros, ha venido de manera voluntaria y se hace responsable de lo que diga en el programa. Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias. Padre, hoy nos acompaña la Corporación CDA Colombia. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, esta querida comunidad de la Iglesia Cristiana. ¿Chamán, brujo, Satanás, cómo le llaman? Me llaman chamán, hechicero, brujo, Satanás, Teufel, Belzebú, Lucifer, parapsicólogo, mentalista, vidente, consejero. ¿Y cómo le gusta que le digan? Como quieran. ¿Pero cuál es el tema? Pues me llaman por mi nombre, Ramiro, el chamán llanero. ¿Chamán? Sí, padre. Bueno, me dice cómo quiere que le llame, porque... Sí, no, como que... ¿Chamán? ¿Me puede decir chamán, padre? Claro. Chamán. ¿Por qué asegura que usted prácticamente desde el vientre de su madre ya es del demonio? Ya es... Pues aseguro que yo vengo predestinado para esto porque soy una persona que no tengo estudios, no tengo altos estudios. Hice únicamente hasta quinto primaria y yo empecé a tener videncias. Empecé a... Conozco plenamente mirándole los ojos a una persona. Yo le digo qué le pasa, qué le sucede, si alguien lo quiere, si alguien lo ama, si lo traicionan, si le han hecho daño. Le puedo decir hasta su condición humana cómo es. ¿Desde pequeño? Desde pequeño soy así. ¿Y cómo se dio cuenta usted de eso? Me di cuenta porque yo siento que era diferente a la demás gente y comencé a cuestionarme además en otros temas, en filosofía, en sociología, en humanidades, en otras cosas. Entendiéndose pues de que no tuve estudio ni lo adquirí, entonces siento que vengo predestinado para esto. Desde antes de nacer yo ya soy brujo, soy hechicero, soy chamán. ¿Pero cuándo se da cuenta usted de ese tema, chamán? Pues me doy cuenta cuando empiezo a pronosticar cosas porque sé que soy vidente, soy vidente y empiezo a ver cosas que las demás personas no pueden ver. Y les empiezo a ayudar a las personas también en problemas de amor, de salud, de suerte, de negocios. ¿Usted conoce el futuro? Yo conozco el futuro, padre. Entonces, ¿le puede decir a una persona del futuro, pero un futuro asociado con dinero, que les trae dinero, amor? De todo, porque ahí sí como dice mi mamá, el que nace para Saón, viene mejor dicho ya hecho para eso. Yo le puedo decir lo que le pasa, lo que le va a suceder, lo que le espera. Bueno, yo también le puedo decir a usted lo que le pasa, lo que le espera, lo que le sucede. Así es, sí. ¿Qué significan esos dos muñecos? Estos dos muñecos, esta es Amalia la Peligrosa y este es Juan de Yaracú. Amalia la Peligrosa y Juan de Yaracú. Es Amalia la Peligrosa. Amalia, esta es Amalia la Peligrosa y este es Juan de Yaracú. Y Amalia siempre lo acompaña. Amalia y Juan de Yaracú siempre me acompañan. ¿Quiénes son ellos? Ellos son dos espíritus. Son del demonio también. También son del demonio. Pertenecen a ese reino. Martín. Sí, una pregunta, Chamán. Cuando usted descubre que tiene un don, que puede ver el futuro y que puede hacer algunas cosas, ¿por qué eso lo asocia con el diablo y con Lucifer y con estas cosas y no con el bien, por ejemplo? Pues yo me había atraído siempre por el demonio, que yo siempre me he cuestionado, como les digo, me he cuestionado en todo, he analizado la Biblia desde su comienzo, desde el Génesis. En el Génesis, por ejemplo, dice que en el comienzo tan solo el verbo, el verbo era la palabra. La gente, por ejemplo, dice Dios y la gente, con todo respeto, padre, porque usted estudió teología y es filósofo, pero la gente, yo estoy seguro que le preguntan aquí a cualquiera de dónde viene la palabra Dios y ni siquiera sabe. Con el respeto del público. Muchas personas, por ejemplo, han ido a la universidad y han aprendido cosas convencionales. ¿Y de dónde viene la palabra Dios? La palabra Dios viene del latín Deus y del griego Zeus, que significa Dios. Y Dios, por ejemplo, para las diferentes religiones. Dios es una deidad. Para las diferentes religiones hay Dios. Pero, 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 es que no me ha respondido la pregunta y es por qué asocia esto, este don que usted dice que tiene con el diablo y no con poderle ayudar a la gente a hacer cosas buenas, por ejemplo. Es que yo le ayudo a la gente para cosas buenas. Es que lo bueno y lo malo tan solo es un patrón estético dentro del cerebro de la persona. La gente, por ejemplo, algunas cosas cree que están malas. Por ejemplo, hasta sentir, hasta que el cuerpo siente, creen que están haciendo mal. Pero, señor Chamán, yo le pregunto una cosa. Si alguien llega a su consultorio y le dice, yo quiero que mi mujer vuelva conmigo, la quiero amarrada, postrada ahí, mucho tiempo. Y resulta que ella no quiere. ¿Usted lo hace? Yo lo hago, sí. ¿Y eso es hacer el bien? Eso es hacer el bien. ¿Por qué? Porque la persona quiere eso y le gusta. Eso es como, me perdona la palabra, es como el que fuma marihuana. El que fuma marihuana la gente le dice que está mal, pero a él le gusta, entonces él cree que está bien. Pero si la otra persona no quiere estar con él, ¿usted no le estaría haciendo el bien a la otra? Pues le estoy haciendo el bien a la persona que me está pidiendo a mí el servicio, porque al fin y al cabo yo soy un prestador de servicios. Pero venga, ayer cuando estaba leyendo la investigación, perdón, padre, tanta pregunta, yo decía, ¿qué tal que llegue donde el señor Chamán, el tipo que dice, yo quiero que esta mujer esté arrastrada a mis pies? Yo la domino. Ok, usted domina. Pero al otro día le llega la señora y dice, yo quiero que este tipo no me vuelva a ver. ¿Usted qué hace? Eso ya sería una casualidad del destino. No importa, pero ¿qué haría en ese momento? Pues en ese momento yo tengo que pensar que primero llega una persona y a esa le doy prioridad. Eso es por turno. Le hago una pregunta, para dominar, como dice doctor Martín, para dominar usted a las otras personas y someterlas, ¿tiene el poder que le da el demonio para someterlas o tiene que utilizar sustancias o tiene que utilizar lo que utilizan todos una cantidad? Yo no utilizo sustancias. Venga, les digo qué cosas no utilizo. Yo todo lo hago por vías espirituales. No utilizo animales para rituales porque amo la naturaleza. Amo la naturaleza, amo los animales y los respeto. Ah, pero usted está hablando de amor. De amor, sí. ¿El demonio habla de amor? Es que también el demonio habla de amor. Es que entraríamos en un tema, entraríamos en un conflicto dialéctico o gramático o etimológico. Sí, ¿qué es amor? ¿Qué es demonio? Nos meteríamos en un cuento dialéctico y creo que necesitaríamos mucho tiempo. Bueno, pero entonces concretemos algo. ¿Usted es de Satanás? ¿Usted es del diablo? Yo soy de Satanás, yo soy del diablo, pero también en el diablo también está la palabra amor. También está ese patrón que es el amor. Aunque el amor se entiende que es algo de consumo. ¿Usted para dónde va? Cuando termine aquí su labor de dominar a los otros y de adivinarles el futuro, ¿a dónde va? Yo voy para la nube de testigos. ¿Eso queda en el infierno? No, eso es una nube donde van todos los escogidos. Es que el hecho, vea, yo le digo a una persona, a la persona de nada le sirve. Lo que yo le enseño a mis devotos, porque yo en este momento tengo devotos en todo el mundo. En todo el mundo tengo devotos que me ven por internet. A mí me llaman de Suiza, de Alemania, de todos los continentes me llaman. Y yo le digo a mis devotos, tienen que tener limpia conciencia. La persona que ya hizo lo malo, yo les enseño, no se vivan arrepintiendo todos los días. Ya lo hicieron, ya no lo hagan más. Dicen, coger de la policía porque los meten a la cárcel o no lo vuelvan a hacer. No lo vuelvan a hacer. Si una persona que ya hizo el mal, yo lo que me toca es sacarlo de ese camino. Pero sí, porque, o sea, digamos que usted atiende delincuentes. No soy un conestador. Sí, porque... No soy un conestador porque no impulso el error. Ni cómplice de los delitos. No lo impulso, ni soy cómplice, no digo que no. Estoy en contra de eso. Pero a mí me visita una persona, a mí me han, vea, donde a mí se han sentado generales, que mandan todo un batallón. Y qué bueno que esos generales se sentaran en la casa de Dios y fueran a mí también. Donde a mí se han sentado, bandidos. Donde a mí se han sentado, los hermanos apartados. ¿Saben quiénes son los hermanos apartados? No. No. Los hermanos apartados son los evangélicos. Donde a mí han ido, pastores. ¿Hermanos apartados de qué? Si están con Cristo. Pero así les llaman, hermanos apartados. Pero yo no sé quién les llama porque son... Mire que aquí no están apartados, aquí los tengo cerquita. Estoy hablando no de los católicos, sino de los evangélicos. Es que ellos no son católicos y ellos son evangélicos. Son evangélicos. Bueno, donde a mí, venga, les digo una cosa, han ido pastores. Donde a mí han ido pastores. A donde... Espéreme porque... ¿Lo han buscado pastores? Perdónenme, pero yo sí no le creo. Yo se lo juro que sí. Donde a mí han venido pastores. Pero serán pastores falsos porque... Pues yo no sé qué es falso, qué es verdadero, ¿no? Pues dicen que son pastores. Yo no sé si para eso necesita título, necesitan una... Que lo acredite a alguna universidad o le den un honor es causa para saber de que son pastores, ¿no? Le voy a decir el criterio para el pastor, el que cuida al rebaño, es el que quiere la unidad. Y el que le muestra a su pueblo que nuestro futuro es Cristo. Nuestro futuro no es someter a una persona. Nuestro futuro no es tener... Pero con el respeto, o sea, usted tiene otra forma que la vamos a compartir de mirar. Pero si hablamos de pastor, usted me pregunta qué es pastor. Pues el pastor muestra que el futuro es Cristo. Mire, padre. Y el pastor lleva en sus manos, pues no al demonio, sino lleva el pan de la palabra. Mire, padre, yo lo que le estoy hablando y doctores, doctora, doctora, porque yo sé que ustedes son personas que han tenido acceso a la educación y que no le estoy hablando como se dice a personas brutas, yo le digo una cosa, el principio es ese, el principio del cristianismo es ese. Y la virtud, la virtud, porque la gente no sabe ni siquiera lo que significa la palabra virtud. Virtud es únicamente la capacidad que tiene el individuo para hacer el bien. Pero venga, antes de darnos una clase... La virtud todo el mundo la predica y nadie la practica. Antes de darnos una clase como de religión, de cristianismo, mucha gente le tiene miedo a usted porque supuestamente el diablo tiene poder, el demonio tiene poder. Y le tienen miedo hasta de acercarse. He escuchado que la gente, el chamán llanero, mejor dicho, con ese señor... Tan famoso soy. No se metan que, mejor dicho, lleva al diablo hasta en las manos. ¿Por qué cree que le tienen miedo? Pues yo personalmente lo digo, yo solo le tengo miedo. Yo también veo el miedo, yo por ejemplo admiro gente de todas las condiciones, nivel económico, nivel cultural. Yo por ejemplo admiré mucho a Juan Pablo II. Y la palabra que él les dijo cuando se posesionó el día de papas fue a la multitud, les dijo, no tengan miedo. Les dijo así, el miedo es un patrón que la gente lleva en el cerebro. Eso es lo que la gente no la deja estudiar, no la deja luchar, los mantiene siempre arrastrados. Porque el miedo es una fuerza motriz poderosa, como también lo es la voluntad. O sea, el miedo, el miedo... La gente siente miedo porque se han hecho como una idea de lo que es el chamán. Yo lo que les digo, les digo con todo respeto. Padres, doctores, señores, señoritas. Yo no... Yo respeto también la iglesia y respeto la ideología de cada quien. ¿Qué piensa usted que lo ha hecho fuerte, chamán, a usted? ¿A quién? A mí yo les digo sinceramente que lo que me hizo fuerte fue que yo vine determinado para eso. Y yo vine, por ejemplo, a mí, yo conozco el tema que sea. Entendiéndose, pues, de eso debe venir de algún lado. Porque ustedes averiguan, pueden averiguar. Yo no tengo estudios, yo conozco el tema que sea. Yo puedo hablar de filosofía, de sociología, de humanidades, de psicología. Pero vamos a hablar hoy de... De brujería y de magia negra. De brujería y de magia negra. De magia negra. Vamos a un corte de comerciales. El chamán llanero dice que por medio de los pactos con el diablo, la gente puede conseguir lo que sea. Vamos a una pausa y le preguntaremos a qué costo. Ya volvemos. En los pactos entre una persona y Satanás, la persona ofrece su alma a cambio de favores que suelen incluir la eterna juventud. El conocimiento, las riquezas, el amor o el poder. El gran grimorio es el libro que utilizan los brujos para conjurar los espíritus infernales, hacer hablar a los muertos y realizar pactos demoníacos. Esto es Cura para el alma y estamos hablando con el chamán llanero. Pues hoy en Cura para el alma, usted lo ha dicho, nos acompaña entonces Lucifer, Satanás, todo lo que le dicen. Mucha gente le tiene miedo, le tengo que decir que yo sí no le tengo miedo. No es que no me tiene porque yo tengo miedo, padre. Pero, porque tiene esos, es que es una persona intimidante la que tiene dos como muertos en la mano. Pero es su cerebro, doctora, es su cerebro, con todo respeto. Su cerebro le dio forma a eso en este momento. Entonces, el cerebro permanentemente está soñando, despierto, dormido, está soñando. Ellos están, según usted, viven. Ellos viven, ellos escuchan, ellos oyen, ellos tienen oídos, ellos ven. O sea, donde usted deja ese muñeco, él escucha. Ellos escuchan, ellos conocen la mente de todos los que están acá, saben cómo son, qué les pasa, qué les sucede, qué necesidades tienen. Pues, perdón, yo sí le voy a decir una cosa, pero la mía sí no la conoce. Porque el único que conoce mi mente también está aquí y es más fuerte que todo. Le voy a decir una cosa, padre. Lo respeto porque usted es el moderador de este programa y porque yo lo admiro a usted también. Pero créame que lo conoce también. Yo también lo respeto porque usted ha guardado el respeto. Y también lo reto, si quiere, le muestro al que tengo aquí dentro y usted muéstrame al que lleva ahí. ¿Delante del público? Si quiere, hágalo. Yo creo que no es conveniente porque se pueden desmayar todos y nos quedamos desmayando. No, déjelos que se desmayen. No tienen miedo ni nada. Es que no tienen por qué sentirlo. Pero ¿de qué les va a dar miedo? ¿De por qué pueden sentir miedo? Estamos hablando y estamos dialogando. Como dice usted, chamán, usted conoce, le hace una pregunta, ¿por qué cree que usted adivina y le muestra a las personas el camino, les señala y les trae dinero, amor, sometiendo? Dinero, amor, riqueza, prosperidad, salud, entendimiento. Yo le puedo decir que detrás de usted también y en su vida y en su corazón, como su mamá, que juega un papel importante. Mi madre, sí. Y que su corazón... Es que solo tengo la imagen materna, yo no tengo padre. Bueno, yo le estoy hablando de la mamá, de la mamá como su corazón lo llama a usted, aunque diga que en el vientre de su madre tiene pacto con Satanás, pero el amor de su mamá lo llama a usted. Ya venía predestinado. ¿Cómo? Ya venía predestinado. Y lo llama de una manera muy fuerte. Mi madre, sí. Y lo hace pensar. Claro que sí. Y lo hace reflexionar. Así es. Bueno, le estoy mostrando a usted y aquí alguien diría, oh, es que el padre también se volvió chamán. Porque le está mostrando al chamán, usted me está diciendo de su mamá y le estoy hablando de sus sentimientos allá en su corazón. De mis sentimientos. ¿Y sabe por qué? Porque el único que puede penetrar nuestra alma y nuestro corazón es... No lo digo porque, no sé, pues usted no me va a creer. Yo al comienzo cuando usted entró... Dios. Dios lo bendiga, mijo. Con todo respeto, pero ¿cuál Dios? ¿De qué Dios me ha hablado, padre? Porque hay varios Dioses, ¿no? Hay hartos Dioses. ¿Cuál padre? ¿Cuál Dios? El único Dios. Pero, ah, ya ve. El Dios de los... Cuando tú le das nombre a alguien, ¿sí? Tú le diste nombre a ellos, ¿sí? Cuando yo le pongo nombre a alguien, es para diferenciarlo de otro. Sí, eso se dice en el comienzo de la humanidad, hubo que darle nombre a las cosas. Por eso, pero si yo le pongo nombre... La gente antes señalaba, solo señalaba. Yo le pongo nombre a alguien, es para diferenciarlo del otro. Y así es. Mi Dios no tiene nombre, porque es único. Y si le doy nombre, estaría aceptando que hay otros con quienes lo tengo que diferenciar. ¿Se da cuenta? O sea, que después la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El padre lo ha dicho, esa es la fe. Si le doy nombre a otros, estaría aceptando que hay otros, ¿cierto? Chamal, ¿por qué no nos cuenta la aparición que tuvo de Satanás a los cuatro años? La aparición que tuvo, que en el cual se me apareció Satanás a los cuatro años, yo estaba debajo de una mate guásimo, de un palo de guásimo. Yo estaba ahí, porque yo, como les digo, no tuve papá ni nada y estaba ahí hasta aburrido. Estaba aburrido un día y, pues, la verdad, yo no pude tener acceso a la educación. Yo veía que todos iban al colegio, estudiaban. Yo siempre quise estudiar, pero no pude estudiar porque a mí me tocó trabajar desde pequeño. Mi mamá a los seis años ya me ponía a trabajar para ayudar a llevar la comida a la casa. ¿Y qué pasó con la aparición? Y un día estaba debajo de un pato, mi mamá trabajaba como en muchacha de servicio, por ahí en una finca arrocera. Y un día yo estaba debajo de una mate guásimo. Estaba yo pensando ahí, estaba aburrido. Y se me apareció él, pero se me apareció, fue como en una luz, policromática. No fue una figura mala ni diabólica, como la gente conoce, ¿no? Como dicen, ¿no? Diabólica. Para pensar de qué es malo, de qué es fea, de qué es horrible. O sea, ¿no era así de feo como...? ¿Te parecen feos para mí? No, a mí no me parece feo. La gente lo puede... Todo el mundo aquí cuando llegó dijo, lo primero que me dijo, tiene dos muñecos muy feos y el diablo, padre, se va a asustar. Hasta la belleza es un patrón estético. Bueno, entonces estaba yo y él me habló, él me dijo que yo sería grande, que yo tendría sabiduría y tendría conocimiento, que yo le iba a mostrar a las personas la verdad, que yo jamás me iba a milanar ante nadie por sabio que fuera o por instruido que fuera, que tendría las palabras para comunicarme con él, que iba a conocer, como les digo, todo, todo. Los grandes autores, la gran filosofía, la idealista, la materialista, toda. Y que yo iba a traer conocimiento al mundo. ¿Y a qué estoy haciendo? Yo le digo y lo reto. A ver, muéstreme. Y yo le muestro la verdad que llevo en mi corazón. Yo sí no le puedo engañar. ¿Pero cómo le muestro, padre? ¿Cómo quiere que le muestre? ¿De qué manera quiere que yo le muestre? Hágalo como usted lo sabe hacer. Pero es que un maestro no se deja tentar. ¿A un maestro no se le tienta? ¿Eso qué quiere decir, perdón? Que a un maestro ni se le tienta ni se le utiliza. Usted hizo un pacto con el diablo. ¿Sí? Yo hice pacto con el diablo. Yo tengo una alianza con él. Es que no somos dos, somos uno. No somos uno, somos dos. Él es yo, yo soy él. Nos vemos raras veces por la calle. Raras veces nos vemos. Mira que somos el mismo. Raras veces nos vemos y tan solo un cómo estás cálido y sentido. Él vive en mí, yo aspiro a vivir en él, sin estorbarme. O sea, ¿podría decir usted es el diablo? Yo soy, pues sí, supuestamente sí, porque todos los diablo... Es que no lo digo yo, es que yo no lo he dicho, lo ha dicho la gente. La gente que se ha parado frente a mí dice, usted es él. Me dicen, usted es él. Y vamos a tener ahora a un seguidor que ha hecho pacto. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el pacto que hacen con el diablo? El pacto que tienen que hacer es declarar, aprender a declarar la palabra. ¿Cuál palabra? Aprender a declarar la palabra. Ni siquiera se tienen que vivir arrepintiendo. Ni se tienen que postrar, ni tienen que orar, ni tienen que adorarlo. Tan solo declarar la palabra y declarar en el nombre de él que son sanos, que son completos, que son perfectos, que son salvos. Pero, ¿qué le da al diablo a cambio? O sea, si uno hace eso, ¿qué el diablo le da? ¿O qué le pide? ¿Qué le pide? ¿El diablo qué le pide? ¿Qué le pide a uno el diablo? ¿Qué tiene que hacer uno? Porque, digamos que... El diablo lo único que le pide es que ande por el camino de la verdad. Ay, padre, yo quiero decir algo. Porque es que todo lo que ha dicho él son... O sea, uno entiende el diablo como maldad, como dolor, como destrucción, como caos. Como vida. Pero espéreme, todo lo que ha descrito... Es que confunde también, ¿no? No, no, yo sé, pero es que todo lo que ha descrito usted es, yo le ayudo a la gente, yo le doy paz y parece que no se pidiera nada a cambio. Yo le digo una cosa, señor Chamán, en la vida nada es gratis. Nada es gratis, siempre se espera algo. Claro, de hecho, cuando usted atiende a la gente no lo hace gratis. Y de hecho, cuando la gente le pide algo al diablo, el diablo no le va a decir, fresco, eso déjelo así, lo dejamos en ceros. Yo reitero lo que dice la doctora Julieta y es, más allá de hablar, cuando uno hace un pacto con el diablo debe haber algo a cambio. Yo les pregunto una cosa a ustedes, doctores, doctores y doctoras, yo les pregunto una cosa a ustedes, para ustedes, ¿qué es el miedo? ¿Ustedes le tienen miedo a este par de muñequitos que yo tengo aquí? No, no es miedo, es que no son agradables. ¿O me tienen miedo a mí? No es una imagen agradable, a usted no. Hay mucha gente que sí le tienen miedo al diablo. Yo le digo al mundo que me ve en internet, al mundo que me ve en televisión, no sientan miedo, no me tengan miedo. Yo estoy es para ayudarlos, para servirles, yo soy un servidor. Como dice el Indio Romo, lo estoy para servirle a mis amos. No hay por qué sentir miedo. Con todo el respeto, los que lo buscan tienen que pagar una cuota y una cuota también fuerte de su trabajo. Yo les digo una cosa, a mí la consulta, ¿sabe cuánto me pagan? A mí me pagan una limosna. Pues la consulta para mí es una limosna. Veinte mil pesos me pagan. De pronto, más poquito lo que le dan a usted en la misa, padre. Créame, se lo digo sinceramente. Porque yo sé, padre, que usted mueve masas. Yo sé que usted mueve masas y usted mueve la alta élite de este país y deben aportar, los devotos deben aportar mucha plata. Ojalá los de la alta élite no le dieran a usted, sino me dieran a mí para dárselo a los que sí no tienen. Pero le digo algo, usted dice, yo también muestro el camino y personas que me buscan muchos sueños que usted tiene. Yo muestro el camino de la verdad. Vamos a continuar con uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. Uno de aquellos que también lo buscó para hacer pacto con el diablo. Sergio es un joven que asegura sentirse protegido gracias a un pacto que hizo con el diablo y que le quitó la brujería que le hizo una mujer mayor de 70 años para enamorarlo. Veamos. Las siguientes escenas están basadas en el testimonio que el invitado narró al equipo de investigación del programa. El canal RCN Televisión no se hace responsable por las afirmaciones y los hechos dramatizados a continuación, los cuales se han realizado con la autorización del invitado. La vida de Sergio transcurría sin mayores inconvenientes hasta hace siete años, cuando fue víctima de un extraño amor que casi le causa la muerte. ¿Qué pasó tan pesado? Porque estaba haciendo mercadito y estaba con guía. Pero llevó harta comida, ¿no? En su barrio habitaba una anciana a la que él ayudaba con los mandados de la casa. Lo que Sergio nunca imaginó es que a sus 17 años, esta mujer de 72 se convertiría en lo que él creía era el gran amor de su vida. Bueno, eso está muy bien. Vamos con los de aquí más cerquita. Bueno. Amor, me siento tan feliz aquí al lado suyo. Me pone muy, muy contento estar aquí. ¿Sí? Claro que sí. Me gusta que me digas algo. Mi amor, ¿no se ha arrepentido nunca de estar conmigo? ¿Cómo se le ocurre? No vaya que sea muy, muy, muy feliz. ¿Sabe qué? Yo tengo como hambre. ¿Sí? ¿Quiere la comida? Sí, me hace el favor. Bueno, voy a traerlo. Gracias. Sin importar la notable diferencia de edades, Sergio se fue a vivir con ella. Luego de año y medio de convivencia, esta mujer decidió terminar la relación, no sin antes dejarle un recuerdo que lo marcaría de por vida. Calientita. 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 Sí, sí, ya no me falla, ya arrocito eso. Mmm. Está rico. Está rico. Sergio se vio obligado a regresar a su casa, no sin antes convertirse en la víctima de un extraño conjuro, gracias al bebedizo que esta mujer le dio, que incluía huesos de muerto raspado, tierra de cementerio, baba de sapo y menstruación. Sergio empezó a ladrar, a aullar, rascarse, comer, caminar y hacer sus necesidades como un perro. No, 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 no. La mujer había sembrado en su cuerpo con el fin de matarlo. Está hecho fuera en este mismo momento en el nombre de mi padre, Satanás. ¡Oh! Ya que así sea, hermano. Digan que así sea, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Que así sea. Hoy, Sergio asegura que fue Ramiro quien lo salvó de morir y afirma que Satanás y sus 12 ángeles negros son quienes lo cuidan porque hizo un pacto de protección con Lucifer para evitar que algún malo peligro vuelva a tocar su cuerpo. Que así sea, hermano, en este cuerpo, en este momento. Digan que así sea, hermano. Quiero darle la bienvenida al verdadero Sergio quien ha venido de manera voluntaria y se hace responsable de todo lo que diga en el programa. Gracias. Sergio, ¿se siente discípulo del diablo? Sí, me siento discípulo y protegido por él. ¿Protegido por el diablo? Sí, señor. ¿Cuál fue la brujería que le hicieron y de qué brujería el diablo lo libró? A mí me hicieron una brujería de amor y para librarme de esa brujería el diablo me ayudó. Aquí está. Él fue el que me ayudó. Él es el diablo. Sí, sí, señor. ¿Cómo le ayudó? Él me ayudó a sacar ese espíritu que yo tenía, ese maleficio que yo tenía. ¿Lo podemos resumir rápidamente o lo resumo yo? Si quieres yo se lo resumo. A ver. Pues a mí me pasó esto a los 17 años. El espíritu que me tomó. Pues yo sin querer, queriendo, como dice la palabra, una señora se enamoró de mí. Yo muy amablemente le presté mi servicio. Yo le colaboraba a ella y ella se fue enamorando de mí. Yo también me fui enamorando de ella. Pero esta señora tenía más de 70 años, ¿no? Sí, señor. Y usted tenía 17 años. ¿Y tenían relaciones íntimas? También, claro, sí, señor. ¿Cuánto tiempo vive con ella? Yo viví con ella casi dos años. ¿Dos años viviendo? Sí, señor. ¿Después ella lo insultaba, lo trataba mal y lo saca? Sí, me humillaba. Ya después de que ella no quería nada conmigo, ella me humillaba y todo. Entonces me tocó casi separarme de ella. En ese momento, usted, cuando llega a su casa, según su versión, este muchacho empieza a portarse como un perro y a comer comida del perro, ¿sí? Sí, señor. Y a ladrar como perro. Sí, señor. Y a salirse en la noche a ir a buscar a la señora de más de 70 años para estar con ella. Sí, señor. Buscó en su historia pastores de la iglesia cristiana, ¿sí? Sí, yo les busqué a ellos también. Y buscó sacerdotes, tengo entendido, también. Hasta que llegó donde, en su versión, llegó donde el diablo para hacer un pacto con él. Sí, señor. Cuénteme, primero, ¿qué pasa en la iglesia cuando usted busca a Dios? Pues yo busco allá y, no, pero no, o sea, yo entré y hablábamos y les conté mi historia, pero ellos no entendían el lenguaje que yo les estaba diciendo. O sea, ellos no fueron capaces de sacarle porque fue que a él le colocaron un espíritu perruno. Perruno, como un perro. Él ladraba como un perro, él comía como un perro, él andaba en cuatro patas como un perro, él se le comía la comida a su mascota, que se llama, ¿cómo? A la mascota de la casa, que se llama, ¿cómo? Se llama... Trosky. Trosky. Se llama Trosky. Entonces, él lo volvieron un perro. Pero todo el tiempo, digamos. El comportamiento. Era como un arbolito de Navidad intermitente. Había veces, algunas veces por unos espacios largos, otros cortos. Sumió a la familia en tristeza, en desesperación, en angustia. Porque es que nadie cree en la brujería hasta que la padece. Entonces, yo le digo una cosa, nadie cree en la brujería hasta que la padece. ¿Usted qué es lo primero que ve? Los ojos. ¿Qué ve? Yo le miro los ojos al indio y yo le digo todo. Mire los ojos de este indio. A ver qué. Y le vuelvo a decir. Y diga todo porque yo también, los ojos son las ventanas del alma. Las ventanas del alma. Pero hay algo más, porque uno se deja poseer en ese momento. Vea, el que empieza a trabajar con brujería, a meterse con brujería, se ríe. Yo no puedo ponerme a decirle un poco de cosas aquí al padre, donde él tiene. Él es una persona que si bien es un, como él dice, un hijo de Dios, él también es humano. Humano, humano, muy humano, demasiado humano. Pero le voy a decir algo. Yo no le puedo poner a decirle un poco de cosas a él y de pronto, con todo el respeto, hasta porque todos... En la carne no mora el bien, ni siquiera en la mía. Yo también le puedo decir muchas cosas. Yo le puedo decir muchas cosas. Están contando, dice, como dice un curita. Ponerme a enrostrarle aquí ante la gente y ante Colombia y ante el mundo una cantidad de cosas. Me parece. Ustedes son una de las personas del lado. Ah, es que de mí eso sí lo dicen por todas partes, tranquilo. No lo han mirado los ojos y le han dicho. Pero lo hago con el respeto. Yo lo hago con el mayor respeto, créame. Y yo se lo digo, ¿sabe qué? A mí me gusta mejor en mi consultorio decirle a las personas. Porque aquí me pueden avergonzar. Yo le puedo sacar a cualquiera y le digo, vea, usted le pasa y esto, y esto, y esto, y esto. A una mujer, le digo, hay dos, Mario dice que no, que solo hay uno. A un hombre le digo, mire, le pasa esto. Donde me han llegado personas, como le digo generales. ¿Por qué cree, le voy a hacer la pregunta, que siempre que reto a varios brujos, no sé, que se someten y hoy que me siento al diablo? ¿Sabe cómo le acepto su reto, padre? Se lo acepto en mi consultorio, le digo todo mirándolo a sus ojos. Pero es que le digo una cosa. Le digo lo que le pasa, lo que le sucede. A mí me coge el sueño rápido. Le digo de dónde es, quién es su familia, qué hacen, cómo va a ser su vida. Padre, qué pena, tenemos que irnos a comerciales. Sí, tenemos que irnos a comerciales. Ya volvemos. Según la autobiografía del grupo musical Gorilas, Murdoch Nichols hizo un pacto con un demonio a cambio de formar al grupo musical más famoso del mundo. ¡Suscríbete! Si quiere contar su caso en Cura para el Alma o asistir como público, escríbanos al correo electrónico curaparelalma2.com.co o llámenos al 426-9292 ext. 1621 o 1619. Seguimos aquí en Cura para el Alma con el tema del día. Tengo pactos con el diablo. Estamos hablando con el chamán llanero. Aquí hay Sergio, uno de sus discípulos. ¿Qué pacto ha hecho usted? Yo tengo un pacto de protección. ¿Y qué le ofrece usted a cambio al diablo? Nada, a portarme bien. ¿Para dónde va usted cuando se muera y termine su vida? Para el mismo lado que vamos a coer todos. ¿Yo también voy para allá? Claro. Para la nube vamos todos, padre. Para la nube vamos todos. Vea, yo le digo, hasta el más asesino va para allá. Desde mi corazón y le he hablado al chamán llanero y perdóneme, le voy a pedir perdón porque violenté un poco su conciencia, porque dije algo suyo, que es muy suyo, perdóneme con el afecto y la fuerza que hay con su mamá. Perdóneme si usted yo lo he ofendido o algo. No, en nada. Usted dice, miro a la gente y le digo las cosas. No sé, y respetuosamente se lo digo, si alguien del público quiere hacer de voluntario, lo pasamos acá, usted lo mira a los ojos y le dice. Yo le digo una cosa, esta gente aquí como está, yo le digo a ellos con todo el respeto que se merecen, ellos aquí ya vienen predispuestos para una situación y para actuar indeterminadamente. O sea, no es posible ahorita. No les digo nada de eso, yo ya vienen predispuestos, así me haga cruces, mire ella, que utiliza una simbología, si la cámara la puede, vuelva y haga como estaba haciendo, haga. Mira, yo le puedo hacer esto, yo le puedo hacer esto, la puedo mirar a los ojos, le digo, guachiri, guarei, guasape, chunda, kirimonga, cucapuca, sacaciricacirú, tutacuicapuicachiri, guastarajuku, piruca, chiricachirú, tatay, catay, 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 cachiri. Y ella no sabe que le dije. Ella no sabe que le dije. Nosotros tan solo ella. No solo ella, yo tampoco supe. Créanle que ella ya en este momento se asustó, no se asuste, tranquila. Ok, muchas gracias. Hoy estamos en un diálogo, podríamos decir, el chamán llanero, el diablo, y le digo, aquí está la presencia de Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué piensa? Aunque usted diga que los generales y la élite me buscan a mí, no, yo respeto, eso sí, si quieren ir y darle en plata y ayudarle a montar todas las oficinas que tiene, eso sí, usted no le está obligando, ¿no es cierto? Yo quisiera que me hicieran eso. Es que yo no obligo a nadie. El que va donde mí va movido por su propia conciencia o por su necesidad. Porque la persona que va donde mí encima es porque me quieran y después me cogen cariño y me aman. Pero yo no he entendido muy bien. O sea, la persona va de usted, ¿y qué pasa? O sea, usted lee las cartas, usted lee... Ya le digo qué hago yo, leo las cartas, leo la mano, leo el iris de los ojos, por medio del poder mental le digo a la persona todo lo que le pasa. De pasado, presente, futuro, si alguien lo quiere, si alguien lo ama, si alguien lo traiciona, si tiene enemigos, ¿cómo va a ser su situación económica? Yo también les muestro el futuro. Yo también les muestro las situaciones que pasan. Es que yo he sabido que ustedes, con todo respeto, padre, yo he sabido que ustedes, los brujos iba a decir, ustedes, los curas, los sacerdotes, tienen también poder de claridencia. Ustedes, pues, ¿qué ustedes lo hacen? Ustedes hacen cosas parecidas a las de nosotros. Ustedes sacan espíritus, hacen exorcismos, enseñan una cantidad de cosas. Yo los admiro porque saben filosofía, porque son maestros todos de la oratoria. ¿Sí? Yo los admiro a ustedes. Ustedes hacen muchas cosas extraordinarias. Yo lo que les digo una cosa, la gente, por ejemplo, me dice, bueno, ¿usted por qué es aquí? Porque hay gente que me dice, usted es escandaloso, usted habla mucho, usted, sus imágenes son muy, no sé, muy psicodélicas. Le digo yo, porque una imagen que no diga nada, no vale la pena mostrarla. ¿Para qué la muestro yo? Chamán, infortunadamente el tiempo es corto, se pasó el tiempo. Muchas personas nos pedían y nos llamaban que habláramos y que trajéramos al chamán, que si me daba miedo tener un brujo aquí en el programa. Aquí estamos porque ustedes proponen los temas. Pero a mí, a mí, a usted le da miedo a un sacerdote, ¿por qué me va a dar miedo? Es que yo, es que incluso, padre, yo pienso que usted es mi hermano. Pero sabe que faltó mucho. ¿O yo no soy su hermano? Desde Dios. ¿Yo soy su hermano o no soy su hermano? Desde Dios, se lo digo, y mirándolo con los ojos del cielo, creo que usted, voy a hablar, como muchas personas, ha sufrido mucho en este país. Y tuvo que pasar momentos muy difíciles en su niñez y tal vez en su corazón, también frente a su padre. Pero no soy un resentido. Bueno, entonces estoy hablándole, ¿no? Esa es la verdad, la verdad. Le estoy hablando y le estoy mostrando. Esa es la verdad. Si usted me dice que usted mira los ojos del indio Liris, yo veo los ojos que son las ventanas del alma. Y también, compartan, entonces, si me cuenta lo que soñó ayer, entonces van a decir, el padre, ¿cómo lo hizo? ¿Qué lo hizo? Se lo digo, y lo digo convencido. Y por eso me atrevo a retar. Le voy a decir algo de usted. Usted es una persona, usted es una persona, sí, usted es una persona buena. Usted es muy humanista. Usted es una persona que tuvo buen acceso, tuvo acceso a la buena educación. Usted pertenece a una familia que le pudo dar buena educación. Su familia incluso estuvo en la política. Algunos estuvieron en la política. Usted también es una persona, claro que el padre es político. Pero le digo una cosa. Tiene que ser político. Incluso, ¿sabe qué? Usted puede llegar a ser presidente o alcalde de esta ciudad, o puede llegar a ser presidente de la red. ¿Sabe qué? ¿Y sabe dónde? Le voy a decir algo que suena duro. ¿Se lo puedo decir? ¿Se lo puedo decir? Usted puede decir. Sus principales enemigos. ¿Dónde tiene usted sus principales enemigos? No están en la guerrilla. No están en los paramilitares. No están en las sectas satánicas. Porque yo no soy el que hago males de esas sectas diabólicas, maléficas, que hacen el mal. Sus principales enemigos están en su iglesia. Y son la jerarquía de la iglesia. Pero, ¿sabe qué le digo? No, le voy a decir algo. O sea, gracias por lo que usted dice y como le digo, muchas personas... Porque usted es un prospecto, un gran prospecto dentro de la iglesia. Usted puede llegar a ser papa. Vea, yo lo he visto hablando inglés y creo que habla otros idiomas. Ya hubiese querido yo hablar otros idiomas. Le voy a decir una cosa. Usted me preguntó algo. ¿Soy usted mi hermano? Le puedo decir, amigo, Dios lo bendiga. Yo soy su hermano. Porque sé que usted ha sufrido... Yo le digo que usted es mi hermano. No me dejo terminar la reflexión. Se acaba el tiempo y creo que lo vamos a tener que invitar por todas las llamadas que recibimos, por muchos discípulos que usted tiene, para hablar de este tema. Y a la pregunta, si usted... Si podemos hablar de poesía, yo sigo poesía. Si usted es mi hermano, le digo algo, claro que... De otros temas podemos hablar. Muchas personas, a veces desde que nacen, parecieran y quisieran, se identifican con el diablo. Porque cuando a alguien le dije, Dios que es padre, te ama, alguna vez alguien me dijo, no me mencione, que papá no quiero saber de eso. Pero ¿por qué papá no? No quiero saber de ese papá. Y después me di cuenta que la imagen que tenía de papá, era un papá terrible, terrible, que no quería ni saber de él. ¿Me entiende lo que le digo? Bueno, yo también hablo al corazón, le quiero decir, y le hablo desde Dios. Y por eso, tristemente, muchos llegan, como él, a la calle, humillados, maltratados, y con ganas de salir adelante, con ganas de luchar. Gracias por sus palabras, porque tiene bondad en su corazón. Y de verdad, ustedes juzgarán si estuvo hoy Dios y el diablo aquí, en el programa, o es un tema humano y una realidad que vivimos en las calles de nuestro país. Dios los bendiga y de esta manera nos despedimos por hoy. Hasta pronto. Aplausos. 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 Gracias.